¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos! ¡Oh, malo rey! ¡Vamos, Nazareno! ¡Quibérate de este castigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leváltate! ¡Marco! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veamos! ¡A ver si te salvas de este castigo! ¡Vamos, Nazareno! ¡Líbrate de este castigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Nazareno! ¡Líbrate de este castigo! ¡Oh! ¡Salve! ¡Rey de los Unidos! ¡Vamos! 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 ¡Saldados! ¡Ve a ir a tu rey! ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos! ¡Vamos, Nazarelo! ¡Líbrate del castigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nazarelo! ¡Dile a tus ángeles que te salven de este castigo! ¿Qué quieres, Dios? ¿Que el puro López? ¡Quiero que te libres del castigo! ¡Vamos, Nazarelo! ¡Oh, salve! ¡Reinos, judíos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!